alguna manera de mitigarla y por ejemplo esto puede ser debido a que si un fabricante dice que por el momento no hay una actualización disponible en el mercado ellos pueden indicarnos una manera de poder reducir este impacto y nos pueden decir por ejemplo bueno ustedes están utilizando una determinada aplicación que se comunica a través de un puerto entonces cerrando este puerto podemos reducir este impacto que está teniendo la vulnerabilidad actual luego uno de los desafíos con los que nosotros contamos es que a ver a día de hoy todas las empresas estamos contando con una gran diversidad de aplicaciones de sistemas o de mismos servicios que estamos en uso y bueno necesitamos estar atentos sobre qué es lo que podría estar llegando a suceder en materia de seguridad y uno va a decir bueno cómo hago de esto para para enterarme cómo puedo estar yo al tanto de lo que está sucediendo y la realidad es que hay un gran abanico de opciones uno de ellos podría ser por ejemplo nos podemos suscribir a canales de cada uno de los fabricantes o mismo los newsletter para recibir advisory sobre qué vulnerabilidad se descubrió no solamente podemos estar suscrito a un único fabricante sino que bueno pueden ser varios por otra parte en estos advisors que estarán llegándonos de parte de cada uno de estos fabricantes puede que a ver ellos nos van a enviar toda la cantidad de software que están manejando y puede que nosotros tengamos o no alguno de esos servicios que fueron reportados y bueno vamos a tener que estar en contacto o mismo tener el conocimiento para saber cuáles de estos equipos nuestros probablemente estén siendo afectados o mismo cualquier otro servicio para bueno poder posteriormente aplicar alguna técnica de intermediación bueno para estas técnicas de remediación nosotros necesitamos conocer qué tan grave es este problema con el que vamos a estar manejando con el que vamos a estar lidiando y bueno cada uno de estos anuncios que nos van a estar haciendo llegar los los fabricantes van a contener un tipo de gravedad sobre la que presenta cada uno de estos vulnerabilidades y bueno esto nos va a ayudar a poder contener un conocimiento acerca de con qué estamos tratando o mismo qué equipo de nosotros estaría siendo afectado o bueno cuál tipo de servicio estaríamos trabajando y bueno una vez que nosotros ya sabemos cuál de esos servicios o mismos equipos están siendo y afectados que nosotros actualmente tenemos en nuestra compañía una de esas tareas que nosotros debemos saber es bueno si hay algún parche disponible que se puede aplicar como comentía anteriormente esto a veces no siempre es un 100% seguro de que se ha liberado un parche entonces debemos encontrar alguna manera de mitigarlo y bueno es acá donde entra en juego las herramientas de manejo de vulnerabilidades y actualmente se encuentran en el mercado digamos que si nosotros tenemos que hacer esta tarea de manual de estar suscribiéndonos a cada uno de los canales de saber qué infraestructura nosotros tenemos cuáles van a ser los software que nosotros estamos actualmente en uso bueno etcétera la realidad es que necesitaríamos una gran cantidad de personal que únicamente se esté enfocado en conocer cuáles van a ser las vulnerabilidades que nosotros tenemos y con las estas herramientas de manejo de vulnerabilidades lo que nos va a facilitar va a ser que vamos a tener toda la información centralizada de una manera porque esto ya se realiza de una manera más automática donde bueno vamos a estar conociendo qué vulnerabilidad siendo explotada y si uno de nuestros equipos va a estar siendo afectado eso lo vamos a poder ver y por ejemplo vamos a tener algunas de estas herramientas que con las que nosotros estuvimos evaluando desde chuno en particular las empresas con la perdón las herramientas con las que nosotros estuvimos evaluando en la gran mayoría eran comerciales y estaban basadas en la en la nube donde nosotros teníamos que bueno instalar algún agente que va a servir como de equipo que va a estar monitoreando nos entonces una vez que estaba instalado cada uno de estos agentes en nuestros equipos estos van a estar enviando información hasta la nube o sea la nube de un proveedor o de alguien que nosotros directamente no conocíamos y nosotros lo que queríamos tener controlado era el tipo de información que iba a estar enviándose entonces lo que buscábamos era una solución on-premise es decir que nosotros podamos dar tener totalmente control para bueno evitar fuga de información y bueno estas herramientas que existen en la actualidad a nivel comercial y nos ofrecen varias funcionalidades una de ellas era bueno el manejo de vulnerabilidades inclusive todo su ciclo y a su vez y ofrecían herramientas de patch management y por otras funcionalidades más que vienen de la mano de seguridad quedan bastante bienvenidas y a ver que usualmente el costo que tenía cada una de estas herramientas era entre 100 y 200 dólares por año por cada dispositivo y si esto lo llevamos a la práctica la realidad es que si tenemos una empresa relativamente chica a ver el gasto no sería muy significativo pero en empresas un poco más grande sería digamos ya el costo bastante mayor y bueno eso cuando hablamos en términos de costo es una decisión que a veces se toma como un parámetro de para poder decir ni si es importante o no suponiendo de que tengamos un millón de equipos que que proteger entonces se imaginan la cantidad de gastos que íbamos a tener y bueno evaluando entre otras opciones posibles en el mercado encontramos dos que eran de código abierto con las que estuvimos trabajando por un tiempo una de ellas fue el BUNS-IO que bueno la realidad es que nosotros posteriormente de haber utilizado esta herramienta nuestra experiencia fue que la encontramos en primer lugar como bastante limitada es decir como se puede ver ahí en la en el slide no se podía visualizar muy bien los eventos era como que no era muy amigable tampoco tenía permisos como para poder asignar a usuarios no se podía crear ningún tipo de usuario tampoco por lo que únicamente estaba limitada a la identificación y a la actualización de vulnerabilidades por lo que esto no era una solución en la que nosotros estábamos buscando y nos dejaba descubierto por otros lados donde realmente si necesitábamos estar cubiertos bueno es decir en mi resumen sería que lo único que puede realizar es la identificación y el asesmen de lo que nosotros teníamos en la como infraestructura como empresa y cómo nos afectaba pero no se podía aplicar ningún tipo de parche no realizaba de ningún benchmark a modo de auditoría tampoco podía realizar algún tipo de monitoreo porque no era un sistema un 100 que es un sistema de monitoreo de eventos de seguridad posteriormente otra de las herramientas que nosotros analizamos fue wasu que la realidad esta herramienta es una suite bastante completa porque a ver no solamente hacía y hace de 100 podemos tener los logs centralizados por ejemplo podemos también crear alertas para lo que respecta a eventos o mismo incidentes que nosotros un día a día consideramos que es muy útil sino que también permite lo que es el manejo de vulnerabilidades donde hace de todo excepto la parte de la reminación es decir identifica vulnerabilidades nos indica qué equipos están siendo afectados actualmente nos dice que aplicaciones están siendo actualmente explotadas y bueno nos muestra correspondientemente su debida priorización y bueno esta herramienta la verdad que es una suite bastante completa donde no solamente vamos a tener dos posibilidades de mostrar la información como podemos ver acá esto se muestra a modo de gráfico de torta o mismo de dashboard que a ver para la lectura es bastante más amigable más friendly entonces bueno esa era una de las mejores opciones que nosotros encontramos y por otro lado tenemos la posibilidad de ver esta información cada uno de estos eventos de una manera más detallada para si se quisiera poder por ejemplo visualizar algún evento para tener más detalles o mismo conocer qué fue lo que sucedió en profundidad esto a la larga en la práctica es bastante más útil y bueno otra de las funcionalidades que presenta esta suite es la posibilidad de realizar hardening de equipos esto quiere decir analizar nosotros los equipos que nosotros tenemos en nuestra empresa con las mejores prácticas a nivel de mercado es decir en los benchmarks de seguridad que están siendo utilizados en estándares esto la realidad es que no nos provee bastantes alertas donde bueno nos puede indicar si es necesario aplicar alguna configuración que podría ser óptima para la defensa de nuestros equipos o mismo adoptar alguna mejor práctica la verdad que esto era si bien no era muy necesario a la larga termina siendo muy interesante y a la vez deseable porque en las empresas lo que máximo necesitamos es estar cubierto ante cualquier eventualidad de o fallo de seguridad después como les comenté una de las tareas que tenía una de las funcionalidades que tiene wasu es la posibilidad de actuar como 100 es decir de un sistema de monitoreo de eventos de seguridad donde bueno la facilidad que tiene es de poder tener todos los blogs de una manera más centralizada nos también podemos identificar qué eventos son digamos los que habría que prestarle atención de igual manera que la presentación anterior podemos tener dos maneras de visualizar la información en una era a través de gráficos o de dashboard y por otro lado de visualización de eventos así de manera detallada o por así decirlo a través de texto y la realidad es que si no no se contara con esta con esta centralización tendríamos que ir revisando equipo por equipo alerta por alerta para saber qué podría llegar a estar sucediendo y a ver la realidad es que esto necesitaríamos una gran cantidad de personal para poder cubrir toda la cantidad de equipos que o de eventos que estén sucediendo en nuestra en nuestra organización esto nos facilita bastante el día a día porque no solamente cuenta con alertas que nos indican lo que está sucediendo sino que también podemos contar con varios filtros que la realidad es que suele ser muy muy útil como les comenté anteriormente por ejemplo acá podemos ver un la cantidad de eventos que sucedieron en un determinado tiempo esto nos ayuda a saber dónde estamos parados dónde estamos como a nivel de seguridad los eventos que están sucediendo y bueno habiendo tenido todo este pantallazo acerca de los grandes riesgos lo que nosotros necesitábamos más que nada era poder contar con este tipo de información de una manera más centralizada nuevamente para bueno poder obtener detalles sobre estos eventos que estaban sucediendo cuando nosotros encontramos que estábamos monitoreando estos dispositivos la realidad es que teníamos muchísimos eventos como se pueden visualizar acá eran aproximadamente un millón quinientos mil y a ver para poder procesar cada uno de estos eventos que nos iba a quedar muy muy corto el día y lo que nosotros necesitamos es cuando estamos del lado de seguridad es poder actuar lo más rápido posible para poder evitar posible ese fallo o mismo que algún equipo se encuentre comprometido y la realidad es que como comenté al principio la cantidad de filtros que poseen son muy poderosos en este caso por ejemplo podemos aplicar filtros sobre la criticidad de cada una de estas vulnerabilidades esta criticidad las podemos ir numerando tiene vasta cantidad de campos de los que uno podría desear ir haciendo el filtrado según necesiten por ejemplo podemos realizar filtros en base a un determinado criterio un sistema operativo que nosotros pongamos en la empresa por eventos mismos o por tipo de equipo bueno esas son digamos algunos de la de los campos que posee esta herramienta no son todos hay muchísimos más pero con esto lo que nosotros podemos hacer es lograr reducir la gran cantidad de eventos y podernos centralizar en aquellos que realmente necesitan nuestra atención y bueno acá podemos ver que es aplicando este filtro correspondiente de mil de un millón quinientos mil eventos que pasamos pasamos a tener aproximadamente 70 mil que la verdad esto ya es un poco más manejable en un entorno de seguridad que la verdad nos ayuda de una manera digamos significativa a poder procesar estos estos eventos y bueno en caso de ser necesario si queremos refinar aún más la búsqueda de los eventos podemos seguir aplicando más filtros para que pueda ser mucho más ameno el procesamiento de cada uno de estos estas notificaciones por mostrar algunas de las reglas adicionales que posee esta herramienta podemos encontrarnos que bueno puedes aplicar por un filtro por tipo de agente mismo por algún evento que se esté produciendo acá por ejemplo podemos ver que si eliminamos el filtro o mismo la notificación de ataques por sshd podemos ver que se reduciría en un 43 por ciento la cantidad de eventos que la verdad que esto como les comenté a la práctica es sumamente muy útil y es un poco más manejable por último vamos a tener del lado de la suite de de wasu la posibilidad del agent management que es un cliente que debe ser instalado en cada uno de los equipos que nosotros vamos a necesitar monitorear esto es donde se va a basar cada uno de los de los equipos para nutrir la información que vamos a ver reflejada tanto en el cien como en las vulnerabilidades y la realidad es que no solamente actúa de para enviarlos la información los mismos los los que nosotros vamos a estar viendo sino que ofrece otras funcionalidades adicionales como por ejemplo vamos a ver qué sistemas operativos tenemos actualmente en uso cuál fue la última de la la última conectividad también podemos si hacemos clic en algún en alguna gente en algún equipo en particular nos permiten visualizar qué aplicaciones están instaladas en un equipo y esto es sumamente muy útil porque supongamos que en un caso real se reportó tal vulnerabilidad en un software nosotros lo que podemos hacer es ir y chequear si efectivamente este equipo posee esa versión vulnerable y bueno la verdad es que con eso nos ayuda bastante de las tareas de día a día y mismo nos permite la posibilidad de generar reportes en caso de que uno necesite emitir reportes para la gerencia esto siempre es bastante muy útil luego tenemos algo que sumado y de la mano de los filtros tenemos la posibilidad de crear grupos esto es bastante muy útil porque a la hora de poder conocer qué eventos o mismo qué tipo de notificaciones estamos recibiendo le podemos indicar qué grupo es el único que queremos estar viendo por ejemplo quiero ver qué es lo que está sucediendo a nivel de servidores en toda la empresa qué es lo que está pasando y la realidad es que suele ser bastante útil como comenté y por último si necesitamos aplicar alguna alguna configuración o mismo algún otro filtro adicional esto podemos decirle que solamente se le aplique a un grupo predeterminado vamos a poner por ejemplo que solamente queremos aplicar una configuración en particular a la Workstation y bueno en conclusión vamos a encontrarnos con que como comenté al inicio de la presentación el manejo de vulnerabilidades o la gestión de vulnerabilidades son todos aquellos pasos que nosotros vamos a necesitar tener para bueno poder decidir qué acción tomar en base a una vulnerabilidad recordemos que aquellos pasos o etapas eran las la identificación la identificación la identificación la identificación posteriormente la priorización luego la remediación y por último la mitigación luego uno de los desafíos con los que nosotros nos encontramos a diario es poder estar siempre actualizados en términos de los últimos descubrimientos de los últimos fallos de las nuevas vulnerabilidades que van surgiendo en un día a día y de qué manera esto nos podría afectar a nosotros bueno se dio a conocer las soluciones que existen a nivel de mercado esto puede ser tanto a nivel comercial como de código abierto recordemos que lo que tenían las soluciones comerciales eran que eran mayormente basadas en la nube entonces nosotros como organización lo que no queríamos era estar enviando información hacia afuera por eso decidimos optar por esta versión de cuál es la mejor opción la realidad es que la mejor opción está determinada por cada empresa por las necesidades que tenga una organización y bueno para nuestro caso particular decidimos optar por por porque a ver nos ofrecía a la identificación de la identificación de la clasificación mismo y lo único que no hacía recordemos era la remediación pero para eso nosotros no era un tema de importancia porque en la empresa ya contamos con una solución ya contamos con una plataforma que se encarga de poder aplicar estas remediaciones y mismo los partidos y bueno pasemos para las consultas no sé si alguien desea realizar alguna pregunta algo que no haya quedado claro sí Sergio tenemos algunas preguntas gracias por la presentación muy interesante respecto a aguazú la intención on premise cuántos recursos requiere en términos de hardware tiempo de configuración la realidad es que a ver en términos de hardware y de software es una aplicación bastante amigable no está necesitando demasiados recursos no tengo digamos muy ahora en cuenta cuánto era lo que consumía pero no eran digamos demasiada cantidad de recursos eran muy bajos era muy baja la 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 lo que solicitaban esto a ver no solamente es que puede sequearle los recursos de una manera sino que la aplicación guaso permite ser bastante escalable o sea si a futuro necesitas agregarle más recursos para que funcione de una manera más rápida porque mismo tu organización está creciendo eso se puede hacer sin ningún inconveniente perdón 1 Gracias.